Y luego de dos años regresa la tradicional representación de la Pansión de Cristo en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas. El grupo artístico Cristo Rey, encargado de la escinificación, realizó ayer domingo su último ensayo general en la Viacrucis. Van a participar más de 400 actores, entre ellos Jesús Nazareno, que será interpretado por un artesano alfarero llamado José Carlos Miró, que tuvo que bajar 35 kilos de peso para poder representar a Jesucristo. Es una emoción tan grande, porque es un personaje que hay que interpretar. Entonces, pues, lo principal es cumplir con los requisitos, ¿no? Poder hacer un buen personaje. Tenemos alrededor de 450 actores, entre ellos papeles principales. Estamos montando escenas nuevas, escenas innovadoras, que son escenas del Antiguo Testamento. Las representaciones en la Romero Vargas estarán comenzando incluso desde el jueves a las 6 de la tarde para escenificar la última escena y se dará continuidad a esta obra a partir del viernes, desde las 10 de la mañana.